Yo quiero dejar claro que es verdad que el vino primero es uva, pero esa uva se debe de transformar en la bodega a través de un proceso microbiológico conducido por un profesional a arribar al mejor resultado de estos componentes naturales. No podemos restar importancia al enólogo. El enólogo es el que tiene el conocimiento de fijar las condiciones de la fermentación, la maduración del vino, la crianza y lo más importante, la tipificación. No es solamente, es decir, suelo, clima, la dimensión edafológica o agroecológica de la uva debe de ser acompañada por profesionales específicos que tienen que entender que hay un proceso mágico o fascinante que es la fermentación alcohólica para que esa uva se transforme en vino. Y entonces es ahí donde me duele que se piense que no hay, los vinos de terroir tienen que estar arriba del terroir sobre el enólogo. Él puede ser un enólogo menos tecnológico, pero sí un enólogo responsable, diligente, para fijar las mejores condiciones de vinificación, pues si no, la uva sola no expresa el terroir. Y lo más que tengo que agregar a Alberto Antonini o a los consultores, que sepan que la industria vitivinícola tiene bajo ley la presencia de un enólogo responsable del sistema, con lo cual no podemos evadir esa figura simplemente con poesía. Para eso hemos estudiado, para eso hemos graduado y nos han hecho entender que el vino es el resultado de una fermentación, es una industria microbiológica, donde si bien hay arte, hay disciplina tecnológica, porque si no es difícil arribar a los resultados. Mira, yo veo con el factor terroir o el carácter terroir de los vinos, unos 20 años próximos del Malbec y de los demás vinos tintos argentinos, un momento alucinante. Cada día van a expresar, hay una sensibilidad en la industria a hacer el mejor vino posible y a esa diferenciación. Lo que me da pena, cuando usamos al terroir como un concepto de exclusividad, ah, si vos no estás en el terroir, no haces buenos vinos. Esa parte de exclusividad es la que me preocupa, porque en las otras regiones del mundo con valor del terroir, hay siglos de entender un savoir-faire de todo el grupo para definir un producto de distinción. Pero muchas veces se esconde en esos terroir esa negligencia o simplemente un factor de exclusividad, más un factor comercial. Yo estoy observando que hoy día los vinos de terroir tienen exactamente el mismo precio que la altura donde los cultivan, 1.500, 1.400 pesos por botella, contra los 1.300, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es lo que me da pena, porque estamos haciendo vinos que alejan al consumidor. Por lo menos, estamos haciendo vinos de glamour, sí, fantástico, pero pongamos un poquito más de respeto al factor terroir, que se lo merece.